¡Suscríbete al canal! Me ayudaron porque estaba totalmente sin idea de qué hablar este martes Y me pidieron una recomendación Los top 5 libros para leer en verano Acá en Argentina en estos momentos hace calor Básicamente estamos en verano y lo que hace es calor, calor y más calor Así que totalmente subjetiva la cosa Se me ocurrió pensar qué libros estaría bueno leer en verano ¿Qué se me ocurrió? ¿O qué creo que es recomendable para leer en verano? Primero pensé que estamos en verano, estamos en vacaciones Se me ocurrió que tienen que ser libros que nos atrapen, que nos interesen Que tengan historias que fluyan Que si nos vamos de excursión o volvemos Podemos retomar el libro y sabemos que entendemos todo Que no es algo tan complejo Que no nos angustien O que al menos no nos angustien demasiado Porque después de todo es verano y estamos de vacaciones Y que obviamente nos acompañen en la fiaca En esas tardes de sentarse en el jardín Y ver las hojitas volar por el viento y leer Así que sin más empezamos con el top 5 de Marina Escribe para libros de verano Puesto número 1 Vamos con un género que para mí paga, paga siempre, funciona y va a funcionar en verano Estoy hablando de Betty Wu de Claudia Piñeiro ¿Y de qué género estoy hablando? Estoy hablando del policial Este libro lo leí hace poco y hace poco también salió la película que vi y me gustó Nuevamente me pareció muy rápido Tiene una linda lectura Ella es muy clara al hablar Va pasando, se presentan los personajes, está el tema El policial suma mucho ¿Y por qué suma mucho? Porque normalmente nosotros queremos saber quién es el asesino Qué es lo que está pasando Siempre tiene un gancho eso Y nos acompaña esto de querer saber De ver si yo me doy cuenta quién es Así que recomiendo Betty Wu de Claudia Piñeiro Un libro muy rápido, simple, sencillo de leer Y si no, cualquier otro policial me parece que para verano va perfecto Vamos con el puesto número 2 El Gran Gatsby Y acá lo tengo el libro Tingin tingin, déjame encontrarlo Bien Este libro, bueno, puede ser que nos anguste un poquito Pero lo que quiero decir es que es un excelente, excelente libro A mí me encantan los escritores americanos Tiene una claridad Una claridad a la hora de presentar personajes y de contar historias Hay muchísimos Esta historia, tal vez hayan visto la película de Leo DiCaprio Yo no la vi Es una excelente historia Habla de un mundo Sí, un mundo frívolo en América de 1920 Donde hay un grupo de ricos que están aburridos De matrimonios que no están funcionando Y de golpe en esta sociedad así un poco frívola Aparece un nuevo rico que hace unas fiestas increíbles Y que todo el mundo se está preguntando quién es Y es la historia en el fondo de un triángulo amoroso Hay mucho romance ahí y muchas esperanzas y cosas que no se dan Puede angustiar, te da una sensación un poco de tristeza Un sabor amargo Pero es un excelente, excelente libro que vale la pena leer Y como verás, muy simple y fácil de llevar en cualquier bolso playero Vamos con el número 3 Este también es un excelente libro Y lo tengo y lo quiero releer de lo bueno que es Se llama Cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga Este es un excelente libro Y por qué lo elegí Porque estamos hablando de cuentos Esto es algo que también en verano nos puede servir mucho Porque son historias que empiezan y terminan mucho más cortas Te pueden servir cuando estás esperando un bus para que salga O cuando estás en la ruta viajando O en la playa y esperando Esto es excelente A mí me gustan estos cuentos Son intensos Y me gustan Hay sangre, hay mucha muerte dando vuelta Y hay mucho amor, hay muchas historias atrapantes Que te aseguro, te aseguro Vale la pena leerlos Un excelente escritor argentino Súper recomendable Primero Bien Puesto número 3 Vamos con el puesto número 4 Y acá elegí otro género que no tengo Pero voy a usar un libro forrado para dar un ejemplo Un género que a veces algunos dejan abandonado Y que en verano para mí es excelente Que es el terror Sí señores, a mí me encanta leer historias de terror El problema es que cuando son muy buenas me asusto mucho Entonces no las puedo leer de noche No las puedo leer sola No las puedo leer Y tengo que hacer muchas cosas para poder leerlas Y no sufrir de miedo Este libro se llama Cementerio de Animales de Stephen King Igual recomiendo cualquier cosa de Stephen King Elegí Cementerio de Animales porque a mí me gustó la historia Y en una historia Stephen King suele tener volúmenes bastante grandes Aunque son muy cebaderos por más que sean grandes Pero está en una historia más chica Y a mí me dio mucho miedo Lo juro, me lo acuerdo que no pude terminarlo de leer De noche cuando yo normalmente leo de noche Del miedo que me dio Y está muy buena Y el que vio la película No, ignorar, ignorar La película no tiene nada que ver ¿Por qué? Porque mucho de lo que te da miedo Es lo que va pasando en el protagonista en la cabeza Y eso es lo que te va generando el suspenso Y el por qué toma las decisiones que toma Y el por qué pasa lo que pasa Y se llega hacia donde se llega La historia es simple, tal vez ya sabés Se muda a una familia muy feliz A un pueblito Cerca al pueblito Al cementerio indígena De hace muchos, 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 muchos años Que se llama Cementerio de Animales Al cual todo el mundo recomienda no ir ¿Y qué pasa cuando alguien decide enterrar a alguien En lo que te recomienda no enterrar? Nada bueno Obviamente Recomiendo terror Me parece que el terror y el verano va bien Va bien para fogatas Va bien para estar con amigos Para contar a la noche Y por si te da miedo Siempre tenés a alguien Para mover y decir Ay, estoy asustada Mirá lo que estoy leyendo Así que Cementerio de Animales Y por último Vamos a la última recomendación Puesta número 5 Esta se la voy a agradecer A un amigo de Twitter Y también seguidor del canal Manuel Del cual estuvimos hablando este libro Hoy a la mañana Y dije Tiene que estar en el top 5 de verano Se llama Travesuras de la niña mala De Mario Vargas Llosa Un excelente libro Y acá cambiamos de género Y acá vamos un cacho A lo romántico A las aventuras Al romance Pero no el romance típico Sino que este romance Me pareció muy interesante Para mí me pareció muy adictivo Realmente construye Un personaje femenino Muy interesante Porque no es la clásica Chica buena Sino es bastante La niña mala de la historia Y el protagonista Que es el chico Que está enamorado de ella La va Es como la historia Que va pasando a lo largo del tiempo Y en diferentes escenarios Lo poco O sea No conozco Perú Pero muchísimo lo que leí Y las ganas que tengo De ir a Perú Fue gracias a este libro Que me hizo viajar un montón Y no entiendo Por qué todavía no está la película Porque empieza en Perú Pero después se encuentran en Tokio Y se encuentran en París Se encuentran en Madrid Muy interesante Este personaje Como te dije Como la gran atractivo Es esta mujer Que no terminamos Que nos cae bien Pero sabemos que es mala Pero nos cae bien Pero queremos estar con ella O sea Creo que Mario Vargas Llosa Pudo transmitir A través del personaje Nos vamos enganchando con ella Y tiene escenas hot Muy interesantes también Bueno Espero que te haya gustado El top 5 De libros de verano Y contame Como siempre Esto es polémica Acá charlamos Contame vos Si le diste alguno De estos libros Y que recomendarías Para leer en verano Te espero Nos vemos el jueves Con una próxima review Si te gustó Dale like Compartí Comenta Acá estamos Encontrémonos Hasta luego